Esa tarde en el Salón del Pueblo del Municipio del Cantón Zamora se llevó a cabo una sesión de cabildo, cuyo motivo fue para realizar la baja del sueldo al alcalde a 5.009 dólares mensuales, ya que su antecesor ganaba 6.779 dólares mensuales. Yo creo que se ha sentado plenamente de que esa rebaja en el sueldo del alcalde, pues realmente va a ser muy significativa y más que nada va a impulsar a la gente en el ánimo de ser zamorano, en esa predisposición de considerarnos zamoranos a todas las personas que habitamos acá. ¿Por qué? Porque pensamos en que nuestra gente, nuestros representantes, estarán siempre tratando no de ganar más, sino de ganar menos y siempre trabajar mucho más. Sin embargo, existen diferencias por tres concejales quienes no están de acuerdo por la resolución tomada. María Isabel Reyes dijo que la baja del sueldo del alcalde se la debe realizar reformando la ordenanza, la cual determina el sueldo que se percibirá el alcalde. Nosotros apoyamos la moción del compañero concejal Márquez, en donde no estamos fijando un sueldo, ya sea un sueldo superior o inferior al que está fijado dentro de la ordenanza. La moción de él simplemente fue que fijemos mediante la reforma de la ordenanza el sueldo del señor alcalde. No podemos normar por una resolución el sueldo del alcalde porque está normado ya por una ordenanza. Nosotros tendremos una remuneración del 40% de la remuneración mensual fijada para el Ejecutivo. Y el Ejecutivo está ganando un sueldo del nivel 9 jerárquico que es de 6.679. Nosotros no estamos a favor o en contra, no procedimos de esta manera en esta sesión, de que se baje o no se baje el sueldo. Nosotros simplemente lo que estamos pidiendo es que se actúe de una forma legal. Egalo Márquez en la sesión solicitó en base a su moción que se fije el sueldo mediante reforma a la ordenanza y Ángel Valladares manifestó que es procedente bajar el sueldo mediante una resolución. El pueblo, en ninguna parte de este documento existe la propuesta del compañero Manuel Sion es no aprobar, suspender o postergar el punto para que se lo analice en función de la propuesta de la compañera María Isabel. Pero por favor, hagamos las cosas bien. Si votar en contra o a favor, aquí nadie está queriendo mantener el sueldo, señor alcalde. Por su parte, el alcalde Héctor Apolo Berrú defiende la decisión tomada porque su criterio, la votación se realizó en cumplimiento al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAC. No debía de votar el señor concejal Márquez. Ahora lo ha hecho en contra de lo que antes sí votó a favor. Por lo tanto, yo creo que las cosas están completamente claras. No es que nosotros vamos a ser maquiavélicos y vamos a pensar que el fin justifica los medios. No, pensamos en que hay que servir al pueblo y hay que servirle adecuadamente. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.